...de esta cancha de Manuel Rivera Sánchez. Los hombres de la justicia, Fernando Legar es el árbitro principal, Tribeño y Padilla van a las bandas, Richard Sánchez es el cuarto. El comisario de este juego es el señor Carlos Zapata. La terna de amarillo que está en el campo ya. Y no hay mucha gente, ¿no? Qué raro, porque la gente debería apoyar a Galvez. Es un hinchada tremenda. Jugando el local. Así, Aline a Galvez, Ruiz al arco, Peña, Salinas, Ruiz y Encinas. El día de cuatro, Pereira y Salcedo a la mitad de la cancha con Tejada y Vázquez. Velázquez y Aliberty. Atención con Velázquez, es el goleador histórico de este equipo. Tiene 25 tantos, creo que tiene dos más que Portilla, que tiene 23 en época del 70, me lo contó Alfonso Correjo, si no, él me va a corroborar el dato. Julio Zamora es el entrenador de este cuadro que debuta. Y el goleador de Galvez es Vázquez, ¿no? 10 goles, sí. 10 de los 34 tantos que tiene, capitán de este equipo. Melgar, ataja Butrón, Contreras García, González y Yáñez, Morales Ojeda en la mitad de la cancha, Frontan, Salas, Zahui y Mesa Cuadra. Franco Navarro es el entrenador que está suspendido, atención, ¿eh? Sí. Por el último juego, ¿no? Como universitario. Así es. Creo que igual... Y un Melgar que llega desgastado, ¿no? Por el trajín del viaje, la derrota, un poco desgastado. Vamos a ver cómo reacciona el día de hoy. Los suplentes del cuadro local, Guevara, Villalta, Barrena, Medina, Torres, Rojas y Zeta. Medina, opción para entrar, para jugar, es uno de los que mejor pie tiene en este cuadro, ofensivamente hablando. Vegazo, Calcina, Cuesta, Zúñiga, Albert, Manchego y Chirinos. Cuesta, al igual que Frontan, tiene una buena producción de goles. No es la mayor, pero igual entre los extranjeros, algo han sumado en los pocos goles que tiene Melgar. Tiene veintitantos, veinticinco, en este torneo. No, es que cada vez que le ha tocado Torra Cuesta, me parece, a mi modo de ver, que lo ha hecho bien, ¿no? Sí, sí, sí. Cuesta un delantero importante, ¿no? Veremos el sorteo de la pelota. Y ya se decide, me parece que va a sacar el cuadro galmista. Saludo también a Liberti ahí todos. Más que ando todo listo, amigos, para el inicio de este compromiso. Urgidos ambos, Flavio. Así es. Los dos con la misión de los tres puntos, ¿no? Por los necesitados que están de abajo. Lo que pasa es que ha sumado a la San Martín, ¿no? No sumó Comercio. Por eso, ellos, en busca de los tres puntos, de sumar, sobre todo, ¿no? Sobre todo, Calves, que es su último. Está jugando de local. No puede perder más puntos, ¿no? Jugando en esta condición, ¿no? Cierto. Y, bueno, el triunfo también de Universitario Sobre Cristal, que completa la jornada. Bueno, eso es por la parte de arriba. Exacto. Los dos extremos. Y el otro lado, mañana juega Alianza con Cienciano. Partidos también que serán interesantes para tener esta fecha número 27. Contrón que ataja. Y damos el mensaje otra vez. Gente de la equipa. Apoyen al cuadro de Melgar, que tiene un partido importante el día 6 de agosto, en su cancha, por la vuelta de la Copa Sudamericana. Que uno ha sido muy feliz para los chicos peronados en esta semana. Lo que sí fue para las chicas de vólibol. A que le mandamos un saludo. Y esperamos que ganen siempre. Sabemos que perdimos con China. Pero, igual, en tercer lugar, tenemos que ganarlo. Tenemos que vencer a Brasil en este clásico sudamericano de vólibol. Su mensaje acá. ¡Vamos! ¡Con el fútbol ahora! Con todo. La gente se engancha también, ¿eh? Sí. La chica estaba en la liga nuestra. Todas han crecido en la liga que realizamos aquí en CMD. Es un orgullo que estén ahora defendiendo la casaquilla nacional en menores. Igual con el campeonato reserva, ¿no? Sin duda. Hay buenos resultados también en nuestros sudamericanos anteriores. Siempre en las categorías juveniles. En el cual tenemos por las pantallas de CMD. Mesa cuadra. Que también, yo sé de paso, jugó en Galvez alguna vez. Y luego de Galvez pasó a estos años que ya tiene asentado como ídolo del cuadro de Melgar. Salido universitario, claro está, ¿no? ¡No nos ha secado! 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 ¡Gracias! Amigos de CMD, Cibatazo de Legario, jugamos y vivimos los primeros 45 minutos en este encuentro. Galvez y Melgar rivalizan en el chimbote. Estamos en la cancha, somos CMD y vivimos esta Copa Movistar. Mueve el cuadro de la franja en local. Ante Melgar, ungidos ambos por los puntos, están en la parte baja de la tabla. Sin duda, el quien gane de aquí podría despegarse sabiendo que San Martín ha sumado. Y Comercio no lo ha hecho desde el fondo. La salida con Ruiz. Abre la cancha para que tenga espacio Peña. También por el otro lado Encinas. Salida del cuadro local, Alamarca. No va a esa cuadra, cuidado ahí, no se puede complicar. Saca el primer pelotazo largo que va al campo contrario. Arriba a pelear y dividir el cabezazo. Van a buscar a Valiverdi también. A Velázquez, en medio para pelearlo. Lo intenta Salcedo. Balón otra vez a la mitad del campo donde ha adelantado rápido las líneas. El cuadro, Chimbotano, bomba el campo de juego que le juega una mala pasada con ese bote. Y va a pelearlo Melgar. Pelota fuera. Está el marco Ruiz. Movía a Peña. Balón dividido. Reviente y saca como puede. Para buscar a Hazawi. González también estaba en esa acción. Desde el fondo. Y otro pelotazo más. Cando a Velázquez, casi gana la pelota. Balón por el costado. Carta de gol. Derson Vázquez. Aquí en pantallas veíamos Encinas. Deja la posta ahora para el lateral. A uno la toca Melgar con claridad. Viene la pelota al área, cuidado ahí. Hay un jalón, un manotazo. Fijada que se fijaba. Le metía arriba la pelota. De cabeza. Piede de Melgar. Primera chance. Cando a mesa, cuadra. Se mueve también Morales. Frontal por esa zona. Encinas. Balón que se pierde fuera. Lateral para Melgar. Larry Yáñez. Que tuvo una etapa por Cobresol. Ha regresado a casa. En la temporada. Siempre por la banda. Saca rápido. Velázquez, cuidado, atención. A velocidad. Se mete al área. La pelota queda un bote extraño. Llega a las manos de Butró. Que finalmente dictaminan que es córner. Lanzamiento del vértice. El primero del partido. Balón detenido. Se van sumando dos, tres, cuatro hombres. Y Galvez al final se retracta a Legario. Y va a ser saque de puerta. Bueno, alguna indecisión con el Inia. Claro, le suman al final. No se hizo la jugada. Va a sacar desde el fondo. El cuadro. Characato. Empeña abajo. Balón arriba. Y a Balón llega al círculo central a pelearlo. Y diría Peña. García quedaba al fondo. Ojeda que manda en la mitad de la cancha de Melgar. O sea, las quedas también por esa pelota. Desde el fondo. La otra vez con Ruiz. Van a buscar hacia Linas. Y Encinas. En medio. Buscaba Pereira. Abre la cancha el cuadro. Chimbotano. Va otro pelotazo a las espaldas de los zagueros. Cuidado con García. Y con ese bote. Mano. Tiro libre. Primer tiro libre peligroso. Treinta metros más o menos. Flavio. No está Barrena. No está Medina. Esas son las consecuencias del campo sintético, ¿no? ¿Cómo va a rechazar el jugador de Melgar? Y el balón le bota mal. Y le toca en la mano. Y a Manuel Contreras en esa acción. Que vimos en la repetición. A ver. No está Mezarina. Pero te acuerdas que le podría pegar de esa zona. Hacia el capitán. Y no son bajes. A colocar. Primeras cuatro fechas de este torneo. El cuadro de Galvez. Era puntero. Después se vino desinflando. Un clima tal vez. La gente de Chibute lo sabe mejor que nosotros. El tema diferencial. Veremos ahora cómo se mueve. Juega preparada. Arco a Liberti. Al globo. Que va en ese muro humano puesto por Melgar. Cuidado esa pelota. O sea, un extraño otra vez. Tiene que sacarla. No puede salir Melgar con calidad. Lateral en ataque. Para el cuadro. Chibotano. Viene Galvez. Puesto. Pero ya cuidado con la pelota al área. Otra vez. Asumiendo pasito a paso. Aquí lo teníamos. Para defender a Giovanni Morales. Va a buscar la pelota. Se adueña de ella. A ver, veremos. El balón difícil. Que no puede Peña. Pasado por Vallejo. De Peña. El balón arriba. Cuidado el bote. La pone al piso. La salió del área. Cuidado la atención. Para venir el centro. Hombre de Melgar que va a buscarlo. El centro. El área finalmente. La tiene que echar al córner. Entre García y Contraza de Comunicación. Y aquí un grito para guapiarlo. Flavio. García que pide atención a su defensa. Viene el centro. Para despertar, ¿no? Los primeros minutos son así. Levanta las manos. Algo preparado. A ver el segundo palo me parece. Atención con el Carioca. Velázquez. También está libre. Y al centro. Ahora cuidado con el cabezazo. Incomodado. Complicado. Frontante. Que sale por fuera. Por fuera. Papá. Dice el manual. Nunca por dentro. Tiene que echar al lateral. De banda. Banda en la toaca. El cuadro de Galvez. Se defiende Melgar. Ahora no se efectúa el lanzamiento. Ahí va de manos. Llegará al área. Sí. Cuidado esa pelota y el bote. A media altura. Va a venir el centro. Cuidado arriba. Sale del área. Al final. Una pelota. Muy buena pared. En el centro. Cuidado ahora. En primera. Incomodado el hombre de Melgar. Saque de meta. Desde el fondo sacará. El cuadro de Characato. Que tendrá un respiro. En estos primeros instantes. Cinco minutos casi incesantes. Donde Melgar. Ha sufrido los embates de Galvez. Desde el fondo. Cutrón. Veremos. Va la pelota. No llega a campo contrario. Tiene que prolongar como pueda. Buscar las alas. De cabeza. De esa cuadra. Quiere a tirar una guacha. Final no puede. Un poco frontán. Aquí el control. Para traerlo. González. Cuidado con esa pelota. Media vuelta al final. Ojeda que llega. Saca la pelota dividida. Peña que anticipaba. Igual quedó jugado. El lateral del cuadro galvista. Mal pase. Recupera Matías Pereira. Balón en la mitad de la cancha. De un toque que abre. De oxígeno. Espacio. Amplía la cancha. Se tiene que meter a la garrilla. Es al juego. Bomba. Que puso un centro al medio. La cabeza. Marco Ruiz. Olá por bajo. En una. Iría a jugar. Viene Galvez. Que tiene fortuna para esa pelota. Cuidado ahora. Viene el rebote. Larga, larga, larga. No hubo jalón. Dejó por ahí bien el juez. Saque. Desde el arco. Otra vez para Melgar. Cuando lo intentaba. Tejada. Tejadita. Parece que lo venían aguantando. Me vi con el brazo. Tejada. Tejada que ocupa una posición en la cual tal vez Marrena. Una también está. Y era falta, ¿no? Porque viene ganando la camiseta. Sí, sí. No la vio de árbitro. Sigue el juego. Entre dos. Una obstrucción. Ahora una falta. Otra vez ahora a favor. El cuadro dominó. Atención, Melgar. Que viene ahora. Primer ataque que va a tener asociado. Primer. Ojo, Pereira le dice. Ojo al pelotazo a las espaldas. Que seguro será detrás de la última línea que ponga. Finalmente con la no en corto. A ver. Tres líneas. Va, moviéndose Tejada también. Que el pase. Cuidado que lo ajustan. Media vuelta. Giró. De cruzada Federico García. Hacia la cortina. Cuidado el perfil. Casi se lo regala. Al rival también con la pelota. Va el pelotazo. Pereira que gana por elevación. Toque corto ahora, pero para alivinarlo. No había posición adelantada, dice el referí de línea. Se pelea. Cuidado ahora. Giró. No hay nada, dice el juez. Llega, siga, siga. Párese a jugar metiendo. Esta pelota que será. Saque de meta otra vez. Morales que tiene mucho trabajo por esa zona para defenderla como lateral. Otra vez Gutrón. Menos de 10 minutos. 0 a 0. Jornada 27 de la Copa Movistar. Somos EMD. Estamos en la cancha. Arriba la pelota para cabecearla. Intentar pivotearla. Evitar un compañero de esa cuadra que no puede. Se suben Cinas. Salta. Lo que la tequila. Arriba la pelota. Para que la pueda controlar. A medias. Belgar. Pereira y el giro. Al fondo. Salida ahora con Salinas. Acción para Daniel Reyes. Peña. Reyes de pies. Abre la cancha ahora. En Salinas. Mueve. Cuidado. Todo por bajo. Lo intenta Galvez. Ahora dividida. Suma la pelota. El golote que juega también para favor de Galvez. Cuidado con ese balón. Pasó, 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 pasó esa pelota. El corte. Providencial. Si no se iba. Con el balón dominado del hombre de Galvez. Ve el globito. Otra vez arriba. Ganó bien. Sigue juego. Salas. Busca acompañamiento. Y ahora por izquierda. Va a intentarlo Hazawi. Árbitro. Cuidado con usted. Cayó, cayó. Balón dividido. Dos en el suelo. Una media tijera. Pie con bola. Dice no, 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 no. Falta antes. Y uno libre para Melgar. Y otra vez. Cambiaron la cancha. Cambiaron el rol. A balón detenido. Flavio. Sí, la peleó hasta el final. Quinta de Salas. Traba un balón. Y al final por... Por fía la jugada. No, acá lo vemos, ¿no? Nuevamente. Desde el piso prácticamente gana ese balón. Me parece la falta que fue... Más la de Salcedo. Que la de su compañero. Que es abajo, ¿no? La de Tejada no fue falta. Correcto. Esa fue aquí con bola. Exacto. A colocar el primer palo. ¿Dónde la ponen? Veremos. Y se va acomodando Yáñez al arco. Finalmente el bloque defensivo. El giro que finalmente no va a llegar. Va a salir Melgar de manos. Mejor dicho, Cález. Le va a mover de manos. Melgar que va a retroceder. No se recompone el juego. Hay un balón en el campo ya. Y esto normaliza las acciones. Ahí va la pelota. Tenta meterse. Vuelta. Liberti también. Cedo. Lo va al fondo. Muy bien la pelota Salinas. Peña. Buen regate en medio. Tiene que soltarla ahora. Entrega defectuosa. Pero igual va a corregir su amigo, su compañero. Que va a poner otra pelota en ofensiva. Ahí se entra el área. Cuidado está el medio. Arco pide la acción. Bomba al arco. A quemarropa Butrón. Buenas las manos. Bien puesta. Técnica de desvío. Y el rebote que puede ser para Melgar con ese bote. Pumpera y el taco. Lo juega una mala pasada el hombre de Galvez. Buen remate. Buena llegada de Galvez. En estos primeros 11 minutos. No se acomoda en el campo todavía Melgar. Caso contrario del Galvez. Que Galvez está más acostumbrado a jugar en este tipo de campo. Mira. No tiene el control del balón. Melgar le cuesta. Y está más adaptado a Galvez. Y te das cuenta. Los primeros minutos saben el tema del bote del balón. Por eso que Galvez está más clarito. Y es cierto. Ahora pasa de 3 de los que finalmente va a ser cortesía para Daniel Reyes. Se dificulta el control. Eso pasa en los primeros minutos. Algún desconcierto. Y otra vez a ordenarse. Oh, oh. Me dio esa pelota que tiene vida. Se le escabulle. Me lo pisa Peña. Lateral para Melgar. Atención. Frontal la pide. Valor ahora. Para moverlo. Melgar viene el globo. Un rebote que finalmente va a ser fácil para Peña. Ruiz con la pelota. Pereira. Banda derecha abierta. Peña con el pelotazo. No se puede deshacer de la pelota. Una fácil. Ahí Morales tiene que regresar. También García. Completa la sala Contreras. Veremos. Ahí va la pelota. Freelíneas quería pasar. Otra vez Galvez con posibilidades. Peña del ataque. Todo inclinado por el sector derecho de Galvez. Despeje. Que sale pase. Va. Buen control ahora. ¿Quién va al lado de él? Va regateando. Buscando ahora mesa cuadra. Salas. Sigue Salas. Entre dos. Puntea la pelota. Fase para Peña que corta. Tejada. Val 3. Abierto ahora el balón. Espera a Liberti. Y el centro. El área. Cuidado. Centró a Schott. Si querés llamarlo así. Flavia. Al arco. Estaba. Leao Mutrón. Sí. Mejor Galvez por el lado derecho. Donde tiene la salida rápida con Tejada. Se tira por ese lado también a Liberti. Que abre el campo. Y siempre cuando Liberti abre. Sale del área. Sobre todo por el lado derecho. Busca rápidamente a Velázquez. ¿No? Que está dentro del área. Atrás. La pelota para que lo atraiga Pereira. Va a jugar ahora desde el fondo Galvez. Amplio dominador de la pelota. Esperemos si de contraataque. Por ahí la puede robar Melgari. Darle emoción al juego. Sin goles. Casi 15 minutos. Primera parte. Pereira. Lo va a anticipar el hombre de Melgari. Cuidado ahí. Una falta que se puede. A retrotraerla. Eso puede ser tarjeta. Así que deja. Aquí. Esa cuadra que va a marcar la distancia. Salas también la va a pedir. Aquí la repe. La primera. Y acá la segunda de Pereira. Giovanni Morales. Y robó ese balón. Aquí la repe. Del remate a quemarropa. Bomba al arco. Se apoya bien al liberte, ¿no? Se apoya bien sobre el compañero que remata al arco. Y Contreras para despejar estuvo presto. Veremos. Cinco hombres en el muro humano. A ver. A ver. Frontal. Arco no, arco no, arco no. Frontal. Esa pelota bien en el poste. Palo, palo. Otra vez. De tijera. Y a la mano. Con ese rebote. La más clara de Melgar en el partido. Bien, ¿no? A colocar frontal. La llega a tocar el portero Reyes. Y en el rechazo, en el rebote. No le bajó nunca la pelota, ¿no? Al favor de Melgar. Se durmieron todos en alba. Viene al centro. Ahora cómodo. La cabeza de quién? Para despejarlo. Viene Peña de nuevo. Le queda el balón botando. Y ahora de contraataque tenía Melgar una chance. Otro pelotazo más. A lo yazo. Lo que venga, lo que salga. No la puede controlar. ¿Qué fue? Salió del fuera de juego. Sí, me parece que volvía a mesa cuadra. La posición adelantada. Oito, mira también el juez. Lo que dice Flavio. Y salía ahora en el cuadro de Galvez. Melgar tiene que romparse atrás. Upa. Puntea la pelota que se pierde fuera. De manos. Y todo siempre por derecha. En el cuadro de Galvez. Centro. Cuidado ahí. El pivoteo. Balón que se va a ir. Y va a acompañar con la vista también el arquero. Garrepe. Y arremate de fronta. Peña, ¿no? Toca un jugador de Galvez. Y acá no lo bajó nunca. Por eso que la incomodidad para agarrarla de volea. Que es lo que quiere el jugador de Melgar ahí. Se lastime el goleo al momento de caer en esa pelota también. En este campo sintético. Va el balonazo. Y a poner la base. Que no puede. Esa cuadra. Chance ahora. Para buscar a Hilden. Salas muy larga la pelota. El balón es inmensamente más rápido de los jugadores en esta cancha sintética. Sin goles. Tuvo una clarísima Melgar. Y también la tuvo Galvez, ¿no? Por ese remate de afuera. Comparten chances. Y no hay goles. Daniel Reyes para moverla. Hola, Zamora. Le gustó el Perú. Tuve Buracán también. Segunda. Le gustó cómo manejar el equipo. Dejó Buracán y... Se echó corriendo el chimbote. Bueno. Generoso nuestro fútbol. Arco pide la acción ahora. Cuidado bien el centro. Cuidado ese balón. A dos tiempos. Por el bote. Butrón. Abre la cancha. Le va a marcar el pase. Bien por la salida. Se mueve de frontant. También buscando... A Giovanni Morales. Salas que la pide corta. No le dan pelota. Atrás. Para volver a armarlo. Melgar. De una. Bien. Triangulan bien. Espera al otro lado en el área. Me sacó ahora. Viene el globo. Fácil para Daniel Reyes. La descuera del aire. Toma su tiempo el golero. Decide otra vez jugar por derecha. Mucha confianza con Peña para la salida. Sin incidencias. Primer tiempo todavía. Menos de 20 minutos. No hay amarillas tampoco. Tampoco hay goles. Va la pelota por bajo. Anticipando. Salían Contreras de la guarida. Guapa. Tiro con esa pelota. Esa pierna arriba. Esa cuadra. Entre dos. Giro atrás. Lo van a buscar a Salas. Veremos cómo se mueven ahora. También se muestra Morales. La pared que va a ser ruida. Vaya abajo. Van todos. Buena triangulación. Dos hombres atrás de Galia. Quedaron. Miren Melgar ahora. Cuidado, atención. Me da vuelta. Puede estar. Cuidado. De toque. Y ahora. Rechaza el golero. Arriba. Pelar a dividir. Ganá bien. García. Pero finalmente le queda el pelón al rival. Sí, muy bien la cosa de Cedo. Atención. Viene Galvez. Entre dos. Le tira el cuerpo. Hay una falta. Garriela desacusa el golpe. Esos rasponcitos dejan ya ya. En esta cancha es inmediata. No lo está. Y el arrepe. Encinaje. Terminó como volante. Siendo lateral. Vamos a ver Butrón. El tonito me sacuadra. Si mete gol es el rugby peruano. Pero si no, no. Arriba la pelota. Se quiere ir al Manchester. Que no se quiere ir nunca de aquí. Es esa cuadra que está comodísimo en Melgar siempre. A ver, atención. Va a traer la pelota ahora. Cuidado. El cuadro de Galvez. Ya en mitad de cancha. Vaya, eso le gusta a la gente. Firulete. Pelota por bajo. Sale Liberti. Para volantear. Viene el centro. Como dice Flavio Velázquez. Está, 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 está. Cuidado allí esa pelota. Partió en posición adelantada. Parece de manual esto, ¿no? Liberti buscando siempre a su socio. Velázquez. Te lo comenté hace un momento, ¿no? Se ha formado una buena dupla ahí entre Liberti y Velázquez. Y hemos visto muchos dobles asociándose los dos, ¿no? Está al límite, ¿no? Sí, está habilitado. Está al límite ahí. Me parece que está habilitado Velázquez, ¿ah? Y cuando recoge Liberti, siempre levanta la cabeza y siempre va buscando. La primera opción de pase de Liberti es su compañero ataque, que es Velázquez, ¿no? Sin duda. Bueno, cuéntanos ahora. Cuidado esa pelota que pifia. Ahí el hombre de Melgar no podía contraer, la tiene que echarla afuera. No podía García. De manos. Melgar otra vez por su sector izquierdo. Defender. Viene Galvez. Se va a meter al área. Cuidado esa pelota. No pasa. Acá fue un grande. Falta de carga. Quiró libre. Tejada. Tejía regresa. Sí, poquito por el lado izquierdo, ¿no? Todo por derecha Galvez. Supliéndolo a Navarro. Claro. De Rojas. Ningún lado con Cristal tantos años, ¿no? Sí, la U y Cristal, ¿no? Bueno, me acuerdo mucho del banco de Cristal. Me acuerdo mucho de él. Creo que se va asistiendo ahí. ¿Dónde está? Al fondo. Butrón de pies. Abre la cancha. Aparecía mano. Finalmente se deshace de la pelota para que vaya a pelear. Frontal. Uy, cuidado. Se complicó Ruiz, atención. Regate al medio. Va a aparecer esa cuadra que viene por dentro. Amaga. Y ahora salta. Cuidado el síndro. Era un globito que le salió fácil. Pero me parece que Frontal decide mal, ¿no? Cuando pierde el control de Balón Ruiz, que quiere enganchar. Frontal tiene que buscar el área, ¿no? Pero ese globo tiene que despejarlo con Trenas. Balón en medio. Se le encuentra Ojeda. Salas. Va la pelota a las espaldas. Cuidado de Peña. Tiene que corregir la saga del cuadro Chimbotano. Lateral. La pregunta de los 22 minutos. ¿Quién tiene la llave del gol? La llave de la puerta del arco. Los dos han tenido situaciones, ¿no? La llave del gol. Aún no entra. Nadie la muestra. Nadie la saca. De cara al arco. Veremos. Atrás mesa cuadra. Toque corto. Bien contra la que se suma. Ahora Ojeda. Pie diestro. Para que juegue con Yanez. Que va con la diagonal. El primero y el segundo. Muchas medias blancas que lo van custodiando. Le quitan la pelota. Y ahora la salida. Sale desde la mitad del campo Gálvez. Que va adelantando sus líneas. Pereira. Peña que se muestra siempre abierto por derecha. Le va a dar el pase seguro. Y el giro. Macarja Zagoi por ahí. Pasó esa pelota. Cuidado, atención. Se mete al área. El centro. Y finalmente es trabado por el hombre de Belgar. Un lanzamiento más tiene Gálvez desde la esquina. Hola, Franco. Buenas noches. Vino también con el otro extranjero que vino de Belgar. Centro al área. Cuidado, el cabezazo. Un rebote. Me parece que no la agarra bien Pereira, ¿no? Le va a estar con decisión que quedó sentido. Me parece. La decisión la van a echar. Para que sea atendido el jugador extranjero que milita en el cuadro chimbotano. Belgario que lo va a custodiar, le dice. Se sintió. Juega con zapatillas. Hay un cambio. El primero de juego. Para el cuadro. Galvista. El heroico. De Chimbote. Se va. Y no pudo más. Pereira que se va caminando en la cancha y se va lamentando. Por lo sucedido. Debe ser un problema físico por lo que acusa. Ya venía avisando, me parece, ¿no? No es arreír esta jugada porque el cambio estuvo ahí, rápido. Sí, sí, sí. Seña la banca de seguro. Primer cambio que quema en esta sustitución. El cuadro local. Salta a la cancha. Medina. Y con esto, vemos cómo se recompone. Sal sigue Medina para volantear también con alguien. ¿Y quién queda atrás? César Medina. Con el clásico 5, 6, si quieres llamarlo, es la Pereira. Sería muy ofensiva la volante del cuadro. Galvista. Este es Larry Yáñez. Veremos cómo se mueve. Claro, porque Pereira era el más jugador típico de contención, ¿no? Sí, claro. Con Salcedo al lado. Pero ahora va a tener mucho fútbol, ¿no? Muchísimo fútbol idea. Lo único que tiene que hacer es comprometerse a la hora de recuperar el balón, a la marca. Veremos. Falta que meta Barreira. Tiene 4 a 10 en la cancha. Hay algunos equipos que juegan sin volante de contención clásicos, ¿ah? Juegan con mistos ahora. Sí, sí, sí. Me gustaría que dejas un equipo. Y después te lo aplio más, porque es ofensivo. Buscas el gol, Flavio. Vamos. Este partido ya no lo tiene. 0 a 0. 25 minutos. Galvez domina. Y de contraataque ya ha demostrado. Melgar que puede hacer daño. Pues el campeonato está en esa pelota. Venga, piña. Un jaloncito de reinada, dice el juez. Peña que se queja. Va con el refri. También el juego continúa. Tiene Melgar. Buen corte. Buen quite. Bien ganada esa pelota por Medina. Pelota y cancha abierta. Ahora, cuidado, atención. Le cruzó a ese Federico García, que va a ser cortina nada más. Porque ese balón tiene vida. Muy rápido corre en esta cancha sintética. Y han puesto mucha atención la gente de Melgar por el lado derecho, ¿no? El lado izquierdo de Melgar, el derecho de Chimbote, ¿no? De Galvez. Porque por ese lado se ha tirado a Liberti por ahí. Sale lateral derecho Peña. Entonces se juntan. Y también Tejada, ¿no? Entonces se triangulan o se turnan en esa posición para tirarse por ese lado derecho. Y complicarle a Melgar. Veremos. El toque por bajo ahora. Otra vez por el sector. Derecho de Melgar. Galvez viene el centro. Arriba. La pelota. Cuidado. Yáñez que pelea. Encinas que se va a sumar. Va a dejarle el globo para que juegue Yáñez. Dice, finalmente, el árbitro. Cero a cero. Dividida. Un empujón. Que va a ser a favor de Melgar, que también va avanzando. Wilson Vázquez, que está de espaldas. Lo sigue la cámara. El goleador de este cuadro. Chimbotano. A ver. Suma cinco hombres Melgar por esa pelota. Arriba el balón. Cuidado a despejarlo. Que del rebote. Otra vez dividida. Que lo come el bote. Van peleando los dos. Chocan. Balón sigue en disputa. Otra vez lo manda Melgar arriba peleando. Dejaba de una falta. Otra carga. Y arriba. ¿Quién la pone abajo? Otra vez. Va a ir a pelearlo. Van todos. Despeja. Ruiz se la manda larga. Para que la traiga Melgar. Y aprieta tejada. Atención. García que finalmente tiene que prolongar. González que también aparecía. Concierto de imprecisiones. Por momentos. ¿A qué clarifica? Ahora por bajo. Se asocian ahora. Viene Galvez. Centro al área. Acá por bajo. Cuidado ahora. Tiene que despejar. Yáñez que cruza del lateral. Se pone de centro. La de Botarro. Esa pelota. Que se pierde otra vez por el costado. Llegamos en un ratito más a la mierda de juego. Este sábado por la noche. La gente se va listando para salir seguro. O están en casa arropados por el frío que hacen en todo el Perú. Viendo este juego. Por la campaña vamos a estar jornada 27. Cerrando este sábado de fútbol. Ambos surgidos por los puntos. Comprometidos porque en unas semanas más. Podrían ver al fantasma de la baja en la liguilla. Cuidado hoy. Pelota que se pierde fuera. Y es balón para Melgar. Pone muy complicado transitarla en la mitad de la cancha. Al cuadro Characato. Flavio. La cancha es bien incómoda. Incómoda la situación de Melgar. Porque no tiene una posición larga de balón. Caso contrario pasa con Galvez. Que la maneja mejor. Tiene más claridad a la hora de salir de su propio campo. Sobre todo ya lo hemos comentado por el lado derecho. Ha jugado poquito por la izquierda. Es verdad. Hombre caído en Melgar. Y con ello. Digámoslo. Es una semana importantísima para Melgar. Porque el 6 de agosto va a jugar la vuelta con Pasto. En casa. En Arequipa. Por la Copa Sudamericana. Y tú de aquí está jugando a un nivel directo del descenso. Bueno, yo creo que Melgar está jugando este torneo de la Copa Sudamericana. Mirando la tal oposición en el campeonato local, ¿no? Porque tiene que sumar. Tiene que salir al fondo. Sí, sí. Porque lo van jalando de a poquito a Melgar también, ¿no? Conversaba con Freddy, Henry Trauco, que es amigo nuestro, el colega de Depor. Y tenía una propuesta que conversaba personalmente con él. Y me decía que finalmente los equipos que puedan participar en Copa Sudamericana, que no sean el año pasado, que arranquen desde el mes de julio. El primer semestre del año. Porque llegarían con más rodaje. Llegarían más armados. Y sobre todo con la meritocracia encima de clasificar para seguir jugando. No que pase un año y por ahí varían los presupuestos, varían las directivas, varían muchas cosas. El momento también que está pasando en el campeonato. Va el pelotazo largo, cuidado, atención. Va a venir el centro, el globo, ahora. De cabeza despeja García. Recompone ahora Melgar. El toque ahora para pasar la mitad de la cancha. Que lo van a buscar. La pide Salas. González, que lo van arrimando. Esa cuadra que está por allí, también frontal. No le dan bola. Ojalá que espera en la mitad de la cancha junto con Salas. Balón para la visita todavía. Mira hasta dónde retrocede en esa cuadra, ¿no? Para involucrarse con el balón, porque no le llega el balón. Ni a él, ni a Bosco Frontal. Sí, sí. Tendría que aparecer un poquito más Salas, ¿no? Metiendo, arrimando. Una pelotera de colegio parecía ello. Arriba la pelota. Se pierde otra vez fuera. Hacemos una cantidad de remates. Más han habido laterales que remates al arco. Y todo es el sector que estamos viendo enfrente. El sector de Oriente. Cambio de lado. Así es. En el ciudad también se va a meter. Movimiento de Melina. Salcedo quedó en medio. ¡El chavo! Desde la mitad de la cancha Galvez para la salida ahora con... Peñil Ruiz. Más al fondo. Salinas. Ruiz. El toque en primera. Erróneo. Del cuadro de la Franja Chimbotana. Vaya buena habilitación. Ahora se viene, me gana tensión. Bomba al arco de esa era. El remate. Se pierde, Flavio. Pero esos son los movimientos que tiene que hacer Gilder Salas. Involucrarse en el juego, como lo habíamos comentado hace un momento. Se involucró. Y mira lo que... Lo que... Lo que genera, ¿no? Gilder Salas y Melgar. Jugando por dentro. No agarra bien ese remate de afuera. Y le quedó por la pierna izquierda. Veremos. Piña. Fijada que no puede Hazawi que va peleando también con ella. El balón. Le queda larga otra vez para que la mande Ruiz. Devuelve. Morales. Buscando esta chance. Nota fuera. Posesión ahora. Para Melgar que va encimando. Va avanzando. A ver. Buen quite. Parecía bien Salcedo. Y ahora buscarlo a Medina. Cancha abierta. Trepa. Vázquez. Encinas. El giro. Esperaba. Le cayó Cabelázquez solo ahí en la media luna. Le dieron bola. Este es Encinas quien comentábamos. Estrellado de los codos Encinas, ¿no? La toja que tenía en los codos. A ver. Vázquez en centro. Cuidado. Le regala el perfil finalmente. Y también le arrebata la pelota. Acá hay una falta. Cuidado con la caída. No lo ayuda a levantar. No hubo fair play ahí, ¿eh? Bueno. Saqué de puerta para Melgar. Se queja a Larriñáñez. Finalmente ha cobrado lanzamiento desde el vértice. De aquí se va a disculpar. Encinas dice. Yo no lo cobro. Va otro. Ve el goleador del equipo. Ve el centro de este hombre. Gerson Vázquez. También con zapatillas. Va a buscar el centro. Cuidado. Segundo palo y más hombres y va la pelota. El primer palo. Cuidado puede estar de cabeza. Indecisión en esa área chica. Que no hubo nadie para despejar. Y el balón se pasea por el área. Contra ataque ahora. Son tres de Melgar. Veremos. Se retrae el otro. Busca la mesa cuadra que lo espera. Fácil. La incursión falta. Dice el árbitro. Pero muy lenta la salida de Melgar. No tiene que ser más rápido. Para sorprender en una contra. Tiene que jugar a uno o dos toques. Si la llevas mucho. La trasladas. Pierde sorpresa. Y eso hace que. El tipo que pierde sin tocar el balón. Retroceda al equipo contrario. En este caso Galvez. Y se reagrupa atrás. No hay sorpresa. La salida tiene que ser rápida. Uno o dos toques. Cierto. Y Giovanni Morales más preocupado en marcar. Tapar las bandas. En medio. Y en esa acción no tuvo vocación ofensiva. Viene un centro ahora. Cuatro hombres de Melgar. Porque están ya en el área. Atención. Centro del área. Finalmente. A media altura y el despeje. Que no es óptimo de cabeza. El frontal también quería. Se acaba de nuevo. Acá hay un jueguito. La caída de arriba. Bomba. Chocaron todos. Lo movieron a Larry. Hasta que lo sacaron del campo. Medina. Salcedo que también la va a pedir. Cuidado entre dos. Pasó Medina. Esto le gusta a la gente. Cuidado el toque. Tiene que ser en primera. Al fondo otra vez. Para que salga con la pelota dominada. Galvez. Tejada. Trepa piña. Dásela. Cancha abierta. Para ponerle primera. Bien el centro. Cuidado buscando. Cayóca Velázquez. Arriba el cabezazo. Incomodaban ahí dos hombres. Entre Contreras y García. Larga y que sellaba. Saltó antes me parece Velázquez. Mira. El centro correcto. Mira el salto de Velázquez. No lo agarra bien. Ya estaba cayendo. Ya estaba cayendo cuando le da el cabezazo. Otra chance de Galvez que lo van buscando siempre por elevación. Alex Alianza. Ex. Concedido también central, ¿no? El giro. En una. Molir. A ver. Pasa la pelota finalmente. Despeja medias. Garry Yáñez. Salas. Esa cuadra. Ojeda. Va trepando ahora. Busca la jazada. Muy cuidado. Viene Melgar. Hace el recorte. Bueno, les esperaba en medio también. Se quedó más atrás. Recupera Galvez. Sale Peña. Tronco erguido. Cabeza levantada. Toca el medio. El taconazo. Vaya. Eso le gusta a la gente. Ole. La salida ahora. Y si viene Baje. Cuidado. Pancho. Y lo fueron con todo a cruzar. Que con bola. Dice el árbitro. Juegue. Desde la mitad de la cancha. Ahora en el círculo. Salas. Se saca la marca de uno. Lo anticipan. Cortita nomás. Le sacan la bola. Velázquez. Buscando a Liberti. Centro. Está el cazazo. Puede estar. Cuidado. Bien paradito está Butrán. Otra vez la dupla. Vamos a ir Rubin. La dupla, ¿no? Lo hemos comentado. Se recoge a Liberti. Buen pase, ¿no? Buen pase a Liberti. Pero también gana bien la posición de Velázquez, ¿no? Para meter ese frentazo. Suerte a las manos de Butrón. Tiene la llave del gol. Ahí está, ¿no? Esa llave bendita. Para abrir el arco. Veremos. Entre líneas. Cuidado. Pasa, pasa, pasa. La pelota también el rival. Peleando lo más que es pedo con un empellón de ahí de encina. Que finalmente dice no. Fue córner. Dice el árbitro. Bueno, tú tenías un tándem. Yuliño. A Liberti salvando las distancias. Podría ser Yuliño. Y salvando también las distancias. En Cariocas podría ser lo que hacía Flavio con este cabeza. Finalmente. Siempre se generan sociedades dentro de un equipo, ¿no? También aquí está, ¿no? Sigue el juego. Va la pelota en medio. El corte ahora. Viene Galvez. Se va la banda, la banda, la banda. Chimbotana. Viene en centro. Hombre del área. Cuidado, son dos. Son tres ahora. Centro. Ah, qué más rojo. Pero un buscapié busca algo. Lo que mandaba a... 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 A Liberti. Lo dije. Salvando las distancias lejísimas. Centro del área. Cuidado. Va de Chalaca para despejar. En medio. Galinas. ¡Uh! Un disparo. Se va abriendo. Se pierde fuera. La grada del cuadro de Galvez aprieta, ¿eh? Sí. Te manda adelante, ¿no? Buscar el arco contrario. A pesar que no vino mucha gente a esta cancha. Hay pasión en Chimbote por este equipo, ¿no? Sin duda. Necesitamos que vengan más seguidos. A mí no prefieren ver en casa, por CMD. Estamos en la cancha, amigos. Estamos... De Chimbote. ¡Uy! Esa pelota. Tiene vida, como les digo. En esta cancha sintética se mueve como quiere. Cuidado el... Rebote. Corrige García. Pase ahora. Salas que tiene cerca a Mesa Cuadra. Le llega al pie. Y tiene que tocar. ¡Wopopopop! Pasó el torito. Centro del área. Cuidado ahora. Frontal que estaba ahí. Cabezazo. Para despejarlo. Deme el cuadro de Galvez. Lateral. Salió del área Mesa Cuadra. Se tiró al lado derecho. Y busca el centro, ¿no? A Bosco Frontán que habían cambiado de posición. Medina. Lo veíamos ahí en la mitad de la cancha. Que ocupó la posición de Pereira. Que fue el primer cambio que tuvo Melgaren. Ya casi nos metemos a los 40 minutos. Primera parte. Rebote que le queda fácil. Muy buen control. A correr ahora. Viene Galvez. Se escuchan los pasitos ahí pegados en el estroambiental. Hombro a hombro. Yáñez. Piensa Yáñez. Sigue Yáñez. Lo sacan del campo. Hombro a hombro también. No hay nada. Juegue. Balón en medio. Medina. Salcedo que se mueve. Estés Encinas también. La pide Belaje que está en medio. Larga la pelota. Aquí la cobertura. Falta. Cortado el juego por momentos. Sale. El cuadro dominó. Atención a Arequipa. Igual a Melgar. El Globo ahora. Casi le juega una mala pasada. A Contreras de nuevo. Va la pelota. Empeine. Y ahora. Ese balón que debolea. Oh. El control fue terrible. Ese control. Error. Y ahora otra vez con el plexo. Logra recuperar la pelota. Peña. Salida ahora. Contejadita. Mueve el balón Galvez. Por fuera. Se fue esa pelota. Dice el referí. El señor. Nadilla. Hola. Buenas noches. Tienes orejitas, ¿no? Va de manos. A dos toques, Melgar. Ahora. Ve el cambio de lado. No juegan el compás de la música que se está escuchando en la cancha. Cree que trajo trompeta, trajo tarola. Trajo todo para hacer fiesta. Aquí, en la cancha de Galvez. Que tiene la pelota. A ver si hay goles. La llave del gol. Nadie la muestra para abrir el arco. Veremos. Toque y el corte. Foul. Falta de corte. Táctica dirían algunos. Tres técnicos. Flavio, lo explicas. Cero a cero. Bueno, cero a cero porque hay imprecisión hasta el momento. Por ratos hay un control de balón por parte de Galvez para tener salida rápida. Buscar por el lado derecho. Me lo está buscando. Cuando aparece Gilder Salas en Melgar. Genera situación la gente de Arequipa. Pero ha habido precisión, ¿no? En este encuentro. No ha habido el pase claro a los hombres de arriba. No hemos tenido muchas llegadas claras. Solamente el palo en Galvez. Y el tiro libre en Melgar, ¿no? Y es cierto que ha sido lo único, tal vez. Pudimos aclarar la garganta para gritar el gol. Pero, pero, para generar más situaciones. Tiene que haber un poquito más de movilidad, ¿no? Movilidad con criterio, ¿no? Sí, sí, sí. Morales que salía entre dos hombres y le cometen falta. Pilota ahora de Añez. En primera. Eso puede ser. Aquí está la pilota. Cuidado del bote. Cuidado que le queda al medio. Arco. Pide la acción de punta. Le pegó, pero nunca. Le pudo dar de lleno. Flavio. Me parece que con la punta, no con el empeine. ¡Corner! Qué oportunidad pierde Melgar, que la hace bien. Un centro al área. Se apoya el jugador de Melgar. Viene Gilder Salas y el bote, mira. Mira, acá el bote le juega una mala pasada a Salinas. Se apoya y viene Gilder Salas, que no la agarra bien, ¿no? No la agarra de lleno Gilder Salas. Tuvo fortuna. Y aquí, Bosco, frontán, con el centro cerrado. Cuidado el cabezazo. Queda en el área todavía de cabeza. Complementaba. Salinas y de bote. Largo, largo, largo. Hombro a hombro. Lo va ganando. Cuidado, atención. Viene Galvez. Gando la pelota. Son dos hombres de Melgar. Tiene que descargar atrás. Aliberty solo lo deja. Aquí te quiero ver. Control, bomba. Control, bomba. Control, bomba. Pensó. Centro, otro palo. Como venga, Larry Yanez y Extremis la manda al córner. El control es complicado, ¿no? Buen cambio de frente de Aliberty. Centro al área. Cuidado el cabezazo. García que despejaba sin saltar. De nuevo ganó Melgar ahora, que quiere el contraataque. Pongla. Y qué bien abrió la cancha. Son tres contra tres. Aquí te quiero ver. Va a encararlo mano a mano, cara a cara. Hombre a hombre iba a ser también. Pero ahora la salida de Galvez, que puede ser con el golero. Reyes. ¡Ay, Reyes! Le pega con la interna. Y aquí, sin problemas, Peña la manda larga. Otro bote más. Los botes causan un contraataque de la nada en esta cancha. Tienes que ir, ¿no? Tienes que ir a buscar esa bola cuando viene con bote, porque es complicado. Ya hemos visto cómo le ha sobrado a los defensores de Gaby y a los defensores de Melgar. Han cometido muchos errores en esa salida. Sigue juego. Morales. Arriba peleando. Tentaba Salas. Tampoco me atacó. No le gana la pelota. Pero aquí. Buena pelota entre líneas. Quería meter. Saseo que tampoco podía. Ojeda. El giro. Vale. Habilitación ahora para Mesacuara, que no tiene pique corto de antes. Pero complica igual. Agazada que defiende y comanda. Salinas. De manos. Sacó Mesacuara rápido para que se recomponga el juego. Devolución rápida con... Salas. ¡Opa! Otra vez le salió en el Torito. Lo jalaron. ¡Cintura del Torito! La hizo bien, ¿no? La jala. ¿Va en la marinera? Sí, se va de frente Salinas, ¿no? Una vez te dice de ella. Una vez. Tiene que tener... Bueno, el central tiene que esperar un poquito más y marcar de costado. No salir a buscarlo de frente. Porque si sales a buscarlo de frente es muy rápido de... De amagar por un costado, ¿no? Uno le agregamos. Y viene un centro. Y acá se cumplió el tiempo. Bosco Frontan. Que se juega con toperoles en esta canchita. Sintética. El señor Ibeño. Son cuatro de amagar. ¿Centro dónde? Ah, una mague nomás. A ver cómo se movían todos. Va el diagonal. Va el segundo palo. Cuidado ahí, cabezazo. Parecía carga. El árbitro también lo interpreta como lo quien habla. Más atrás, más atrás, más atrás. Legario. Se recompone el juego. Sin goles y la repe. Y acá está la carga. Sobre Salinas. Mira, Felco García aquí empujando. ¡Epa! Arriba la pierna. Una jugada peligrosa, ¿no? Recontra peligrosa. Temeraria, diría el reglamento. Disculpa. Ahí Medina. ¡Wopa! Creo que le doy más la caída a Medina de la acción. Y la reina es que ha estado en el suelo varias veces por chocas con los rivales. Veremos. Contreras. Empeine abajo. Valor arriba. Frontal ahora de cabeza. Sigue el juego. Estamos en el agregado ya. La primera parte. Y le dice, no se compliquen más chicos, vayan a descansar un ratito. Hidratarse. Fin de la primera parte, amigos de CMD. 0 a 0 entre Melgar y Galvez. Surgidos por su complicadísima zona en la clasificación de la Copa Movistar. Necesitan ganar los dos. Lo buscan. A su forma. Sin goles. Con Flavio en los comentarios. Quien habla. Jorge Barreto. Regresamos luego de la pausa. Desde Chimbote. Este es la Copa Movistar. Usted lo vive aquí en CMD. Estamos en la cancha. Regresamos en este 0 a 0. Con lo mejor en el entretiempo. Volvemos. Como nosotros aquí. En Chimbote para vivir lo que será la segunda parte. Que esperar, Flavio. De estos equipos que están urgidos por los puntos. Lo decimos muchas veces más porque ganó San Martín. Y ellos podrían ser colegas del campeonato. A pesar que Comercio no sumó esta fecha. Si, no sumó Comercio. Ha sido esa oportunidad para sumar. Eso de todo Galvez que está jugando local. Tiene sumar para salir del fondo. Y Melgar también. Lo están jalando poquito ahí. En la zona baja. Un partido que ha sido impreciso. Lo hemos comentado. Lo ha buscado Galvez. Con un poquito más de suerte. A la hora de generar a ras del piso. Con balón bien dominado. Lo ha buscado más por fuera. Y Melgar. Cuando ya te dije. Cuando ha aparecido Gilder Salas. Ha generado situaciones de peligro. Porque es el hombre que es más claro. Con el balón. Ha aparecido un poco. Vos confrontaban. Que se espera más. ¿No? De este jugador. Me sacuara. Se ha movido bien. Ha salido del área. Se ha tirado una banda. Al igual que a Liberti. ¿No? A Liberti es hombre de área. Pero siempre se mueve por el lado derecho. Es donde más ha complicado a Liberti. Por ese lado. Buscando los centros al área. El compañero al número 9. Que es Pelasca. Sin duda. Y... Legario da la orden. Para jugar. La segunda parte amigos. DCMD. Mueve la pelota. Melgar ahora en ataque. Desbarata. Como puede Ruiz. El balón que queda botando. En cancha de Galvez. Por ahora. Yáñez. Uy. Ese bote. Que le jugué a una mala pasada. Recupera. Galvez ahora. Va a la franja. Cerca. Cerca. A Liberti. Siempre abierto. Se va a jugar solo. Un autopase. Eso me pareció. Algo de agresión. Y algo de corte. Flavio. Porque me parece que levanta demasiado el brazo. ¿No? El jugador de Melgar. Y finalmente. Veremos. Bueno. Se toma el tobillo. Alivel. Sí. Azawi está procediendo. A ver. Fue un hombre metido. Ya en el área. De venir el centro. Teresa Marías quiere pegar. Atención con las expulsiones. Porque. Los cinco partidos que dieron a Balta. También en la saga complican. Gracias a Bruno. Yenoke que me ha dado otra vez. Me hace recordar. Y también la suspensión de Franco. Viene el centro. Cuidado el cabezazo. Esa pilota. Y se contrabote. Cuidado ahí. Viene el arquero. Por poco no la rosa Salinas. Y eso iba a complicar a Butrón. Sigue el juego. Va el globito arriba. Bote. Bote. Bien puesta a la suela. Finalmente. El toque ahora. Va a buscarlo. Va a buscarlo. Va a buscarlo. Con un tango. Y aquí el pase finalmente. Que va a ser complicado. Sáu y cuida detrás. Difícil el tránsito con las pelotas. Uy. Qué regalito. Después de fiesta patria. Centro al área. Cuidado estar. Y de empalme. Algo tibio. Pero más cerca Melgar que Galvez. Ahora. Casi lo encuentra Melgar. A raíz de un error. En defensa. Un centro al área. Que me parece que no le iba a tocar. Del todo el favor de Melgar ahí. En el área chica. Y mira que guapiando. Metiendo. Llegándome. Ahora viene Galvez. Perrito. Te metas. Perrito. Te metas. Perrito. Ay. Y ese perrito se metió a la cancha. Quiso jugar también. Era el Liberti nuevamente por ese lado derecho. Buscando el centro del área. Y la bola no sube. El juego se paraliza. Porque un canino se metió a la cancha. Corre más que la pelota el canino. Sí. A pesar de que la bola corre aquí. Cuando hay que decirlo. Pero qué malas son estas canchas. Sí. Este es sintético o no es para jugar al fútbol. Tú has estado en Chile. Hay otra oportunidad. Hay sintéticos para jugar al fútbol. Este no. Esto es un engaño. Bueno. Esperemos si pueda cambiar a natural. O si no cambiará. Porque. ¿Cuántas estrellas tendrá? No sabemos. Pero el Perrito también quiere. Mientras es a la cancha. Sigue juego. Centro al área. Cuidado el cabezazo. No se distraigan. Aquí hay un fuera de juego. Una falta. Parece que dictamina el Egario. A ver. Ah, ah. Ven acá, ven acá. Le dice. Ven acá, ven acá. No, no, no te escapas. Amarilla. Para Velázquez. Velázquez. Carioca. Amonestado. Dobleado histórico de Galvez. Veinticinco tantos. Más que Marco Portilla. Lo superó. Ah, ¿qué es? Palmarés. Ah, manito. La mano, ¿eh? Bandido. Vamos a sacar por una poco nosotros, amigos. Para que no se pierda ningún detalle. En la Copa Movistar. Nuestras cámaras en esta cancha. El chimbote. Opa. Otra vez casi pasa. El balón no se va, no se va. Ahora sí. Sigue Galvez. Atrás. El control. Piña. Esa Lucedo que lo van buscando. La vuelta ahora con. Trepada. De Galvez. A ver. Vázquez. Encinas. Centro al área. Cuidado. Fácil para Leao Butrón que le espera. Mansa en sus manos. Bomba. Arriba. A ver. A contrabote la puso. Para que la controle fácil. Bien Salinas. Juego a Peña. Y ahora corto. Medina. Buen pase. El toque atrás ahora. Cuidado. Hay dos nombres. Ariberte también está en el área. Bien en el centro. Razante abajo. Razante abajo. Puede estar. Y ese desvío. Que casi se introduce en el porteo. Que defiende Butrón. Melgar. Se salvó. Pero me parece que ese desborde de Vázquez. Mandaba el centro atrás. Donde estaba Salcedo. Mira. Vamos a ver. ¿Cómo desborda Salcedo? Me parece que es el que hace el pase a Vázquez. Que mete adentro del área chica. Donde estaba Velázquez. Pero estaba incómodo. ¿No? Era Salcedo el pase atrás. Para sorprender. Es cierto. No le esperaba la saga. Butrón guía. Se agazapaba para tener esa pelota. Falta. En cinco minutos de la segunda parte. Mueve Melgar ahora. Come esa cuadra. Avance el torito. Toque atrás con Ojeda. Que abre bien la cancha. El toque para que vaya y prolongue. Con Larry Yáñez. Acuera zurda. ¿Era un pase? No se sabe. Sigue juego. El toque para traer a Blagalves. Giro. Espero. Y toca. Moviéndose. Medina. Va trepando ahora encinas. Nelson Vázquez. Con la pelota. Salcedo y Medina. Que van moviéndose. Uy. Muy difícil. Esa bola va a correr. Y va a correr. Y va a correr. Y va a correr. Y se va a ir sola. Complicado para encinas. Que se esforzó. Saque de puerta. 50 minutos del corrido. Bosco. ¿Qué le espera? La espera Fontán. Bum. Arriba la pelota. Empeine abajo. Balón arriba. Querida Ruiz. En segunda chance. La devuelve. A poner en órbita. Esa pelota que no baja. Ahora sí bajó. Y si le juegue. Toque, toque. A ver, vamos. Atrás. García. Contreras. Completan la saga central. Es un pase. Si lo interpretamos. La plancha abajo. Oh, oh. No puede salir tampoco Calves. Pero tiene fortuna. Para que le quede el balón. Salcedo. De media vuelta. No llega su compañero. Técnico. ¿O qué? ¿Por qué? Así parece dictaminarlo Legario. Que va hacia la zona. Y va a advertir algo. Algo dijo. No. Hay un sentido. A ver. Se va a salas de la cancha. Acusaba un golpe. Ya voy, ya voy, ya voy. Le dice aquí la repe. Ahí pisó el támono. Uh. La pelota, ¿no? ¿Por qué no va a saltar? ¿Por qué no va a saltar? No se entiende. Perdón, amigos felidentes, pero el fresco del juez no ha sido muy claro de lo que está ocurriendo en la cancha. Se retira Salas. Parece que no. No sé si fue una expulsión, porque no determinamos nada. Lo han tirado nada más. ¿Que salga del campo para que se recupera afuera o qué? Para que se atienda. Acá hay un juego de fair play. Pero se está caminando y... ¿Puede seguir jugando para que lo sea? Sí. Salido del campo. Momentáneamente con 10, Belgar. A ver si da la orden para que entre... Ahí dice, sí, entre. Entre el líder alemán, el árbitro. ¿Pero por qué no se salió del campo? Bueno, para el juego después. Hay que darle fudez al... Al desarrollo. Es lo que dice el reglamento. A ver, vamos. Va la pelota ahora, moviendo. Llevando la bonazuela. Dos hombres ahora el giro. Vaya, eso le gusta a la gente. Buen giro. Oh, 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 oh. Acá fue falta. Desbarata la acción, Pedro Acosta. Le derriba al rival, Ojeda. Se le entrega al árbitro. No dice nada, le dice. El regalio que mira a su referee, Anderini le indica algo. A ver, acá la repe. Sí se lo lleva, no Tejada. Tiene la 3, Tejada. Tuvo la 17. Menores fue otro número. Multiplicado por 5, si quieres. Un volante objecido, Tejadita. 3. Bueno, Tejada ahora, ya está grande. De decirlo. 0-0. Viene la pilota, van a ser todos vivos. Le pifia, le pifia. Pero le hicieron bien, ¿no? No buscó el centro del área directo para buscar una cabeza, sino el movimiento que le hace a Liberti sorprendiendo la defensa de Melgarin diagonal. Y de media vuelta no la agarra. Saca a Butrón. ¡Geroza! ¡Geroza! ¡Atento! ¡Qué linda! Ahora último... ¡No pase! Ahora último... Se están viendo más jugadas de balón parado, ¿no? Trabajadas. Positivo. Jugadas trabajadas de balón parado, ¿no? Es una herramienta, un recurso que tiene que utilizarse. Sí, sobre todo con defensas que se cierran bien. El balón parado tiene que aprovecharlo al máximo, ¿no? Esa cosa se trabaja en la semana. Y que puede cambiar un partido, sin duda, cuando está cerrado como este. Cero a cero. Balón para Galvez. Apretado por su gente que vino. Mal saque, me parece. Mal saque, ¿no? Sí. Por detrás de las orejas. Ahí está. Ahí se la demanda de las manos. Mal pase también de Melgarin. Da un regalito. Arriba van los dos. Pelean. Despeje largo. No va a llegar Hazawi. Tampoco no se hace problemas para el control. Aquí sale Inas. Mucho bote, le dice. Mucho bote. Venga, venga. Mucho bote. El empalme. A la próxima. Bien, está donde diga. Me sacudan a marcar. Ahora, lleva la pelota. Desacuadra. Opa. Vuelta al mundo. Eso le gusta a la gente. Lanzamiento desde el vertice. Melgar que se anima. Bosco. Frontal será quien seguro ejecute. Y se pone en la cuesta. ¿Qué tal esa? Vaya. Buen recurso, ¿no? Yo no es de caída. Cuesta que, ya te digo, cuesta que cada vez que ha entrado lo ha hecho bien. Sí, sí. Centro del área. Cuidado el cabezazo. Esa es. Finalmente, la pelota que no logra conectar al arco. Otra vez volvió a sentar. Creo que quiso pivotear. Hazawi, no te llego de esa pelota. Pero el primer cabezazo era la posibilidad del gol para Melgar, ¿no? Es Ader. Que la rosa. Y luego Federico García que la tiene que poner otra vez a la olla. ¿Dónde quema? Ninguno tiene la llave del gol todavía. Que abre el arco. Cero a cero. Rápido, Sancedo. Atención. Se viene Calves. Va a la franja. Chimbotana de media vuelta. Opa. Eso le gusta a la gente. Dejó de correr la pelota. Liberti. Centro. ¿Para quién? Para su socio y amigo. Melajes. Pero aquí la cobertura fue bien de Ojeda. Oportuna. ¡Uy! Se durmieron todos otra vez. Se durmieron todos. ¡Oooos! Anulado. ¡Gasari! Uy. Se durmieron todos, se dijo. Vamos a verla, ¿no? ¡Gasari! Que dueño. Bueno, vamos a ver si hay un jugador de Melgar enganchado. Se habilita. Sí. Habilidadazo. Acá. Arriba de la pantalla. Opa. Habilitado. Se equivocó el referido. Sí. Era legítimo. Sí. Mal anulado, ¿no? Se quedó un jugador de Melgar enganchado. Era válido. Galvez. Anulando el gol. Y aquí Legario corrobora y le hace caso a su línea. Y el línea está ahí, ¿no? Una pena. Pero quita. Tuvo cambiarla hasta la victoria del juego. Sigue el compromiso, amigo. 0-0. Uy, cuidado. Quedó jugado allí. Salina. Salida de Salcedo. Viene mediano también con la pelota. Va a trepar ahora. Para que venga. Yerson Baje. Tiene velocidad. Tiene empuje. Hay dinamismo cuando la tiene Baje. También encina. Centro. 1-2-3. Centro. 1-2-3. Centro. Va amagando, 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 amagando. No te caigas. De nuevo el regate. Va por el vuelto. Lleva en el área. Toque atrás. Algo corta. Bomba al arco. Y finalmente queda la pelota para que la venga y traiga. Otra vez Galvez. Chance para ponerla bajo el pie. Sí. Por abajo. No va. Abre la cancha. No le vio en bola. Va el corte. Releando. Se fue del campo. Dijen algunos. Era Liberti que la prolongaba. Ahora sí se va. Bueno, ahora está haciendo bien los movimientos Galvez, ¿no? Turnando por izquierda y por derecha. Cuidado. Centro del área otra vez. Peña que se mete por derecha. Que jugó poco en la primera parte. Más jugó. Oh, oh, oh. Otra falta de corte para que se acomode la retaguardia del cuadro. Ahora está apareciendo más encina. Más protagonismo de Vázquez por ese lado izquierdo. No carga todo por el derecho como lo hizo en el primer tiempo, ¿no? Es verdad. Tiene que haber sorpreso. Tal vez se demoró un poco encinas en la otra banda de sacar el centro. Pensó demasiado. Hola, Franco. No hay fechas, ¿no? Y cinco para Balta. Diez, pero. Diez, ¿no? No hay fechas de resta. Gracias. Tenía uno que yo me dio el dato. También nos corroboró. Sigue juego. ¡Para pelota ahora! A las manos de Butrón. Te digo que una cosa. Me llegó el gano. No te digo más. El que mete el error. Y el que otro capitaliza y se acaba el partido. A ver, vamos. Bien Ojeda. La vuelta y el toque. Esa cuadra. Abre la cancha ahora. Bueno, es que venía. Larry Yáñez. Ojea de nuevo. Va la pelota buscando. La posición adelantada aquí se encontraba. Bosco. Frontal adelantado. El señor Padilla que lo tenemos en imagen también. Y este es... Era Hazaui. Hazaui. Hazaui jugó en San Martín. Buen hile. Lo vimos ahí un tiempo. Me parece que estaba en línea Hazaui. Sí, ¿no? Pero las dos favorecen al atacante, ¿no? Hay que jugársela a veces. ¡Van a Hazaui! ¡Van a Hazaui! El balonazo. El toque ahora. Buena triangulación con cancha abierta. Pasa, 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 pasa. Viene Aliberty. Financian vencido por el centro. ¡Cuidado ahí! Se lo saca de la testa. Larry Yáñez. Un centro pasado, ¿no? Le pasa a Velázquez. Pero viene cerrando el número 20 en SINAS. Vaya Yáñez de nuevo. Ahora para cobrarlo. Segunda media hora de juego. Cero a cero. Gol anulado legítimamente. A Galvez hace un instante. ¿Dónde va Chemo Ruiz? Salinas. Abre la cancha de la compañía que parece central por la posición que se encuentra. Aliberty. Yuri Aliberty. ¡Opa! Vale, vale. ¿Le gustó el taco a la gente? Sí. ¿El golpe? No. Foul. Otro lanzamiento más. Si el primer tiempo lo cargamos todos por derecha. Otra vez lo van recostando por el sector diestro de Galvez, Flavio. Pero al menos en este segundo tiempo. Ha empezado por la izquierda también. Sí, sí, sí. Aparece Vázquez y Sina. A Liberti. Que le va a dejar la aposta. Corrió para despistar. La función que hace Liberti por la derecha tendría que hacer quejada. Al centro. Ahora, cuidado ahí. La pilota, cuidado. Esa es... ¡Gol! 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 La franja Chimbotán, amigos. Sí, sí, sí. Me encontró en el área. Andrés Salinas. Logra desviar esa pilota y conectarla hacia el arco. Otra vez se durmieron todos. El comentario es tuyo, Flavio Maestri. Palabra autorizada de Gol en CMD. Galvez 1, Melgar 0. Mira, un centro pasado y otra vez el bote. Que ha sido el protagonista del partido, ¿no? La cancha, mira el bote. Le pasa, le sobra a todos los jugadores de Melgar. A uno del Galvez. Y entra a buscar como todo un 9 ahí Salinas, ¿no? La toca de cara al arco de Butrón. Nada que hacer para el leado, ¿no? ¡Epa, sí! Era solamente tocar el balón. Porque le sobró a los defensores de Melgar ahí. Con el bote, ¿no? Y gol de saquero. 1 a 0. Un típico gol de cancha sintética. De verdad que sí. Aquí Melgar caminó por lo menos unos 12 pasos para sacar el lateral. Finalmente no tuvo producción ofensiva. Explota la bengala. Cuidado ahí, ¿eh? Eso quema después las chispitas. Alegría, el chimbote. Franco, que tiene una semana... Lo puede ahorcar. Porque luego viene el 6, el equipo de Pasto, Arequipa. Por la revancha. Y porque se quedaría en 27. ¡En la cola, Flavio! Ya lo pasó San Martín, como ya hemos explicado. Se quita Comercio. Y José Galvez. Estaría sumando 25, ¿no? Todo apretado. Los cuatro ahí en el fondo. Veremos. Hasta el momento. De manos. Intenta Melgar ahora que tiene que reaccionar. Tensión Arequipa. Va la pelota puesta por la salida. Satorra del golpe. Va el cabezazo de Velázquez. Que quiere pivotear. Manda hacia adelante nada más. ¿Es sobrepuesta o no? Yo creo que sí. Tiene que jugársela. Veremos. Aquí, aquí. Un golpecito. La grada que también. Asaspa bien. Alienta al cuadro Chimbotano. Que tuvo un año anterior muy bueno. Este año empezó bien. Después se desinfló. Pero, no sé. Tú haces el análisis, Flavio. Este equipo era casi el mismo el año pasado. Jugarse. Sí. Y ahora no tiene las emociones que... Con algunos cambios, ¿no? Ah, claro. Algunos cambios, pero básicamente se ha quedado la base de Galvez. Y ahora se especula, ¿no? Que hay refuerzos en Galvez también. Es verdad, es verdad. Veremos. Falta, dice Legario. Va a jugar. Tejadita que la va a dejar. La franja Chimbotana que mueve la pelota ahora larga. No llega. Allí. Y Encinas. Y Gerson Vázquez. Veníamos a Zamora. Ya preocupado. Ya puesto. En pie. Cuidado. La pelota ahora. Llega. Aleao Butrón. Reglomito. El cabezazo. A ver qué va peleando. Peleando esa cuadra. Finalmente complican los botes, como lo dijo Flavio, en esta cancha. Protagonistas del juego. 1-0 gana Galvez. Sáquiz, 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 vamos. No suma volumen ofensivo en el garqueban. Trotando la cancha. Mala devolución. Desbarataba. Allí Báquez. Veamos a pelota. García. Morales. En última instancia. Garillañez. Ahora sí García. Atrás cuatro Contreras. Va la pelota frontal ahora. Casi le salió un buen pase. Pero ya posición adelantada. Parece advertirle el juez de Hazawi. Hazawi que se ha dedicado a tapar la salida al lateral carrilero por ese lado de Galvez. Y no ha tenido protagonismo en ofensiva, ¿no? Es verdad. Sí, ha salido poco por ese lado. Y tiene un buen pique corto. El desborde. Tú lo pedías, tú lo tienes, Flavio. Están los dos, ¿no? Zúñiga y Cuesta. Cachete. Manda todo arriba. Para la pelota larga. Dios, el globo. Otra vez le queda a Butrón. ¿Quiénes se van? No creo que se vaya a esa cuadra. No lo sé. No lo creo. A ver arriba. Frontal ha estado muy participativo también. A ver cómo se ponen las piezas. Tal vez un medio centro. Ojeda tocaba. Morales. Aguanta Morales. Pone bien la cola. No le cometa falta. Tejada le ganó la pelota con la punta. Vale. Siga, siga, siga. Ahora trae la pelota para que venga Liberti. Buen corte. Buen quite. Sale Melgar. Hilden Salas. Abre la cancha. Y espacio. Se da vuelta el Torito. Torito, Torito solo. Torito esperó. Torito pasó. Torito pasó. Puso la bola buena adentro. Veo ahí. Pasó, pasó, pasó. El arquero salía. Atento el golero. Daniel Reyes. Vázquez. Ruiz. Cambio de lado. Sale Piña. Fíjese el cambio. Le pegó un poquito de efectuos a la pelota. Ahí dudó, ¿no? Se hace el pase largo. Va a habilitar al compañero que venía. Le manos ahora. Melgar. Anticipo de Peña. Al final no puede. No puede faltar tampoco. Dividido la bola. Con una pared iba a chocar ahí. Salía a marcarlo. Salinas que salió de la guarida. De la pared de dos. Buena pelota de Melgar ahora. Entre líneas. La pared que no se comprende en segunda instancia. Balonazo largo. Arriba. Pelé a dividir. Va de Carioca. Va a llegar, va a llegar, va a llegar. Primero. Le hago Mutron. Federico García. Sebalón tiene vida en esta cancha. ¿Cómo corre? ¿Cómo bota? Corto. Para González. Gilden Salas. Cambio de lado. Poca. Y va trepando Larry Yáñez. Ojeda. Girojeda. Pase complicado. Tiene que hacer toser a su compañero que le va a pedir la pelota. Otra vez atrás. Contreras. Se da la vuelta de juego con García. Melgar que se va adelantando un poco más, Flavio. De a poco, ¿no? Va saliendo del fondo. Va ganando terreno. Y va avanzando ahora con el balón dominado. Buena asociación ahora. Va a encender. Lo corrió. Pasa cuadra. Viene centro ahora al área. ¡Ay! Le cayó en el frontal. En el hueso ese de la cabeza que tiene Storito. ¿Qué pasó? Mala decisión. No sé. La dirección errónea. Se lo ha perdido Melgar, Flavio. Pero la hizo bien. No tuvo paciencia para llegar a área de Galvez. Tocando el balón. Abriendo el campo. Desbordando. Mira. Una de las pocas trepadas de Hazawi. Sí. Un buen centro al área. Lo pedíamos, ¿no? Tiene que subir más Hazawi por ese lado izquierdo. Y Mesa cuadra le da de lleno. No gira la cabeza para cambiarle de palo y sorprender al portero Reyes, ¿no? Sale Gil de sala. El trasuño. El trasuño. Bueno. Y veremos por quién entró Cuestas. Aún nos advertimos. FAU. A favor de Galvez. Ya también se hizo la variante, me parece. Ahí está. Gracias. Gracias. Y se enoja Saúl. Tenía tres pavos poco. Tuvo la última en la anterior acción que casi convierte. Antonio Besa cuadra. Galvez con dos cambios. Solamente un... Mejor dicho, Galvez con uno. Esgar con dos. Y balón adentro del área. Federico García que pone el pecho ahí. No se complica. Lateral. A ver. En ataque te jale. Y ese te sacas. Viene Peña. Y lo meterá al área. A ver. Va de manos. O hacia atrás. Espacio para que la traigas al cedo. Centro al área. Balón en medio. A ver, vamos. Te jagada. Quiría la guacha. Finalmente Liberti. Otra vez va a sacar un centro. Cuidado. Quedó el rebote. Esa pilota tiene que ser de arquero. Y ahí. Putrón a grito de mía. Se queda con ella. Sale Melgar. Ojeda. Toque por la banda. Estaba a trepar. Y se asocia con esa cuadra. Y ahora tiene cachete. Ponle cachete. Ponle cachete. Ponle cachete. Algo corta. Buena intervención del hombre de Galvez. Liberti. Que sintió responsable por la tercera de la ciudad. Y bajó hasta la mitad de la cancha a volantear. Salcedo que está acostado. Liberti ahí. 1-0 gana Galvez. Gol de Salinas. En una pelota parada. Tal lo que tú trabajabas. Encomentabas, Flavio. Había que aprovechar los balones detenidos. Y así logró el gol. El cuadro caldista. El taco. Ole. Eso le gusta a la gente. Vaya. Ahora, cuida esa plancha. Cuidó que quedó rezagado y pagando. García. Pero mucho cirulete también. Pecó de amarrar bola. Tiene que regresar. Viene Melgar. Va. Muy buena velocidad aquí. Deja la pelota para que venga Larriane. De una. De una al centro. Que no fue óptimo. Flavio. Pero. Su. No. Mayor cantidad de hombres Melgar. Pero no pudo. Ahora sí. Ahora tiene más volumen ofensivo Melgar. Se suma más hombres al ataque. Pasa Larriane. Por el otro lado. Sierra Fontán. Está Zúñiga en el área. Acá está el gol. De Galvez. Todo a raíz de un mal bote. ¿No? Eso. Del bote sobra a todos los defensores de Melgar. Y entra con todo como un nueve. Ahí salinas. Veremos. Reyes. No le pega bien a la bola. Queda a media altura. Casi lo van a talar. Aquí el hombre de Galvez. Se mueven cinas. Lo que atrás. Medina con Salcedo. Trampó. Vázquez. Cambio de lado. Buen pase. Aliberty. Se mete Junior. Regateó. El primero va al centro. Que fue suavecito. El despeje de García. Control. Sin marca. Que no fue tan bueno. Pero de Peña que va a sumarse. Oh. Se le atidó el rival. Que lo despertó también. Lo despertó a Fontán. Ahí está Junior Aliberty. Ahí está Peña. La pone en acción otra vez. Aliberty. El control. Algo largo. Oh. Lo pintó. Pero sacó un centro defectuoso. Que va a ser metida al área. Esa pelota que da bote. Esa pelota que da bote. Ah. Ahí. Saque. Para defender de suerte de Yane. Segunda chance. Tiene vida esa pelota con ese bote. Tiene vida. No. Es la cancha. No. Qué bote extraño. Es otro juego este con el bote. Tienes que amagarle la cancha. Uh. Y el centro. Afuera. Es cierto. Todo lo que dice. Vas a buscar el balón. Y el balón da un bote extraño. Y te hace pasar una mala jugada. ¿No? ¿Lantos rivales? ¿El rival y el campo? La bola es la camada. Al jugador. Muy querible. Cambien la cancha por favor de Chimbote. Va el balonazo. Arriba. El control. Y el toque ahora viene Calves. Vázquez. Y ya trepó. Encina hacia el desdoble. No hay fuera de juego. Atención. Centro en área. Mete la papá como venda. Pasó a uno. Ah. Otra manito. Uh. Se va. Otra manito. No te caes. Se va a la casa Velázquez. Claro. Bye. Bye. Adiós. Expulsado Velázquez. Por una infantilada. De querer hacer dos manos. Pero. Y dos acciones. Claro. Niños no hagan esto. Niños. No se hace eso. Así no se juega niños. Eso es fair play. Pero yo lo había hecho la primera vez. Le sacaron a María. Lo van a multar. Y tontamente. No meten nuevamente la mano. Lo van a multar a Velázquez por hacer eso. Dos manos. Ese es un extranjero. Viene a portar. Sí. No puede hacer eso. Se está jugando mucho Galvez. Y se lamenta el técnico. Claro. Por lo que se está jugando Galvez. Va ganando. Un hombre menos. Vamos a ver si lo aprovecha Melgar ahora también. Mala decisión. Y sacar ventaja con una mano en el área. ¿Quién lo hizo? Maradona. ¿Hay Maradona? Hay cámaras. Otro siglo. Bueno. Veremos. Perjudicado. Galvez. El Globito. Y lo va sacando acá. Mira. El centro de zurda. Cuidado con esa pilota. Embalentonado Melgar. Y Argelo Reyes. A una mano. Un empujón. Dice Legario. Foul de Melgar en ataque. Bueno. Y con ello. Si Melgar tenía preocupación porque Galvez atacaba. Ahora con ello. Se va a soltar mucho más. Tiene que salir a buscarlo más arriba. Tiene que ser inteligente ahora Melgar. Está con un hombre más. La llave del gol la tuvo Salinas. Que abrió el arco. El único que ha tenido. Dijimos Metebol gana, ¿no? Pero ahora el partido cambia. Puede haber más goles. 74 minutos del corrido. Uy, 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 uy. Fortuna de carambola. La rebota. En la espalda. Liberti. Sale Melgar. Que ahora. Me chance. Espacio. Y una preocupación menos. Un atacante menos de Galvez. Expulsado. Escario Cabelajes. Lo pone en movimiento ahora Melgar. Uy. Salinas. Cancha arriba. Balón que baja. Y otra vez por elevación en órbita. Y lo baja. Contreras al fondo. Para que el de Auburn la tenga. No se dio por el bombazo. Larry Yáñez. Larga el balón ahora para buscar la banda. Se le pasó a Vázquez. Atención. Sale a la marca ahora. Ruiz que quedó. Cuidado con el bote. En segundo palo. Y un hombre más. Queda un rebote. Morales. Y sigue Morales. Y va Morales. Quería meter un centro. Ruiz que la manda. Y le queda a Ojeda. Morales que se desprende de ella. El giro. Cancha. Y hombre abierto. Frontán se acomodó. Centro con derecha. Va a venir ahora. Gol. Gol. De Belgar. Del sucesor del gol que fue Mesa Cuadra. Que asiste. Con un muy buen pivote al goleador histórico de este equipo. El cachete Zúñiga. Dos cabezazos en el área. La regla del gol. Sí. Melgar empate el partido. 1-1 Flavio. Pero no lo habilita Mesa Cuadra. Parece que Mesa Cuadra cabecea al arco. Y le sale un pase a Zúñiga. Que está habilitado. Sí, claro. Está habilitado Zúñiga. Estaba ahí al borde. En línea con el defensor de Galvez. Pero el cabezazo de Mesa Cuadra es al arco. Suerte para Melgar. Que le cayó a Zúñiga. Que entraba y solamente la toca. No de cabeza. Y con ello. Un expulsado para el cuadro de Galvez. Y ahora el empato rápido. Mira cómo se complica Galvez. Por la expulsión de Belás. Y lo dijimos. El partido iba a cambiar. No iba a ser un partido de un comete golgada. Claro. Porque Melgar se embalentona. Está con uno menos. Vamos a buscarlo más adelante. Y dio un resultado que a Galvez le daba un cierto respiro. Como tú lo decías en la tabla. 25 puntos. Perdió esa ventajita. De que estaba restando. Bueno. Melgar. Que si lo gana. Va a tener una semana con respirador. De oxígeno de reserva. Sabiendo que tiene una participación en la Copa Sudamericana. Y mejor. Un ánimo más calmado para el 6 de agosto. Contra el Deportivo Pasto por Copa Sudamericana. 1-1. Cuatro. Hombres de Galvez que también iban. Atención que es el partido del bote. Así lo dijo Flavio. Y no se equivoca. Viene el centro. Va el cabezazo. Pasado. Bote afuera. Llegará. 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 Sí. A Magali pasar. Atrás. Tiene 3 segundos para pensar. 1, 2, 3. El centro. Cuidado ahí. El cabezazo. De Palobong. Se lanza contra el las parabéns a pelota. Va a ganar Melgar. Cuidado. Va a tenerse ahí el taco. Va dividida entre dos. Peleando. Bomba. El espejo. La gente se emociona en las gradas. Del Manuel Rivera Sánchez. Desde Chimbote, amigos. Vivimos la jornada 27 de la Copa Movistar. El partido, como dices tú, de Guate extraño, ¿no? Porque en el gol de Melgar. En una cancha normal, el cabezazo de Mesacuara. No sé si va con la fuerza o toma la trayectoria que tomó, ¿no? Es verdad. Se aguanta un poco más. Sí, claro. De repente ese cabezazo de Mesacuara va más directo. Mira. Aquí te lo dan. Aquí. Va. Va al arco. ¿Se metía o no se metía? No, no se metía. No se metía, ¿no? No, no. Cerfita al palo, pasaba. ¡Cachete! ¡Cachete, brother, con el gol! ¡1-1! Últimos 10 en un ratito más, ¿eh? Partido para Melgar con la balanza inclinada del ánimo del fútbol. Lo vimos aquí por CMD. Estamos en la cancha. El control de Vázquez. Pasó Vázquez. Tiene muy buen despliegue. Encinas que se movía también. La devolución. Terrible. Corte por bajo. Ahora para jugarlo. Ojeda que quedó en la mitad de la cancha. Se fue Salas. Y tiene una chance ahora que venga Cuestas. Cuestas y Cuestas. Cuestas acostado para que venga el centro. Mesacuara. Sigue Mesacuara. Pelota al medio. Ahora el toque. Habilitado. 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 ¡Está! ¡Está! ¿Eso que fue? ¿Eso que fue? Pecho, dice el árbitro. ¿Se quiere meter a la cancha la gente? ¿Me acaba de celebrar? El control, ¿no? El control de Boco Frontal le impide que quede de cara al gol, ¿no? Bendita cancha, dirían algunos. ¡La refe! Ah, choca. Le da el brazo de tejada. Estaba pegado, ¿no? Sí. Nunca buscó, nunca tuvo la intención tejada de abrir los brazos sin pedir que el balón vaya a ser largo. Correcto. Interpreto lo que tú dices. ¡Oh! Vaya con la pelota que la va a tener en el córner. Pero mira, se le hizo de ella. Ahora también tiene que jugar y pasar. A ver. Centro de Cuestas que buscaba su compañero. Se defiende Gales con un hombre menos. Ojeda. Prolonga largo. Va Larry Yáñez. Y aquí Vázquez. Se deja caer con el impacto de Larry Yáñez. Gana segundo Galvez. Partido igualado 1-1. Pero falta Legario. Y acá pie también calma. Legario porque hubo reclamos de los hombres de Melgar por la acción. Que no consideraban falta, claro está. Va la pelota ahora. Qué trayectoria que tiene que hacer Encinas para correr esa balón. Un hombre menos. Expulsado de Calioca Velázquez. Por el balón. Toque por bajo. Mal pase. Medina. Pisa Medina. Se mueve Salcedo también. Atención. Se quiere ir por esa pelota. Cayó, cayó. Peña que tiene que ir y va a llegar. Va Peña. En primera. Se va a meter. Cuidado con Peña. Se le acabó la cancha. ¿Lo jalaron o no lo jalaron? Parece que se lo advierte el árbitro también. El referido. El tribeño que estaba por allí. Y cobró. Y no libre. El de aplaude. Porque también va a haber cambios. De seguro un rato más. Un manotazo. Sí. Falta claro. Sacó el aire. Sobre Peña. A ver. Va a venir el centro. Con 10 Galvez. Pero en el área. Y con bote. En esta cancha. Cualquier cosa. Puedes pasar atención. Va el globo. Bote en medio. No hay gente que lo pueda reparar. Y otra vez Galvez. Que ganó. El Gar que no da pie en bola en ofensiva. Se ha perdido. Últimos 10 ya. Centro al área. Cuidado. Hay dos hombres ahora en medio. ¡Esa es! El rebote. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Córner! Ahora pide penal la gente de Galvez. Solo. Centro al área. Pasado. No pasa el peligro. Atención ahora. Va el globito. Hombre caído. Tiene que despejar Melgar. Lo logra a medias. Va a meterse. Y ahora buscando. Quería tejada. Le van a arreglar la bola. Piernas en alto. De ambos jugadores. Sigue juego. Tiene que cometer una falta táctica. Porque de corte. Si no lo va a sufrir. Ahí está. Sigue juego. No hay retención. Bien tejadita. Ahora sí hay retención. Hay retención del hombre de Melgar. No se moleste. Cachete. No se moleste. Lateral. Mejor lo ha dicho. Fío libre para Galvez. Por la atención de este hombre. De Cachete Zúñiga. Otor del empate. Momentario. Nada más por ahora. Veremos. Hay más goles. Y Melgar que está prácticamente jugando con cuatro puntas. Mesacuara, Cuesta, Zúñiga y Bocco Frontal. Centro del área. Cuidado. Pasado. Pero tiene que haber un enlace. ¿Qué en nuestras alas? Gil volantea. Ojeda. Morales. ¿Qué fueron los que se quedaron? No. Zúñiga recoge también. Bocco Frontal. Frontal. Puede ser. Sacó Butrón. La trompeta de goles que se va sonando. Pero. Y despeje de Galvez. Arriba. La pelota. Testrazo de Salinas. A torne primero. Le empate a Zúñiga. Todo en esta segunda parte. Los cuatro están en posición. Ahora salieron todos. Sigue el juego. Habilitados todos. Variantes. Hay variantes. Pase de gol. Pase de gol. Cuidado ahí en la mague. Bien el Chevo Ruiz que la manda larga. Corner. Cerrando bien Ruiz, ¿no? Porque prácticamente Cuesta tomar ese balón y se iba de cara al gol. Zúñiga que esté encendido. Ruiz lo toma. La miradita de Daniel Reyes. No es de seguridad. Atención. No lo quiero salar, ¿eh? Bocco Frontal. Cuidado el centro. Media altura. Área chica. Despeja. Fede García que manda el balón. Le mantiene la sandía. Pero la paró bien el hombre. Dominó. 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 Cuidado ahí. La divisó bien el golero. No lo va a interrumpir. Va a jugar por bajo. Sale con... Celeridad del cuadro de Galvez. Ahora Liberti que tiene que moverse. La ponía bien en medida que pase. Liberti quedaba solo moviéndose. No hubo nada. Desde la mitad de la cancha. De aquí empieza el tránsito para medgar en ofensiva. Ojeda con la pelota. No te caigas, enano. Tiene que jugar rápido. Fuera de juego. Se la pide Frontal por izquierda. Como dices tú, Flavio. Y bien lo lees. Zulia Gassetti va a volantear un poquito más. Claro. Y ya está abierto el partido, ¿no? Sobre todo en mitad de campo. Vuelve. Ahora intentando. ¿Quién tendrá la llave del gol de la victoria? Que abre el arco. Y el triunfo. ¡Gol! Espera Liberti que no hay eje del área. Ahora sí hay dos hombres que van llegando. Lo que pasa es que Liberti recoge nuevamente por el lado derecho. Pero ¿quién está en el área? Eso. El que estaba en el área era Velázquez. Vázquez. Le toque ahora con Medina. Pase de gol. Cuidado que el corte providencial Contreras. Hombro a hombro. Siga jugándola. Echame el gara afuera. Galvez en ataque. Último cinco en un ratito. Huye en el área. Huye en el área. Cuidado con el giro. Viene el centro. Arriba la pelota que lleva el bote. No lo toquen ahí. ¿Qué es penal? Casi, casi. Despeja. ¿Cómo puede Melgar? Que le salió un pase o no. No te compliques Ruiz. Atrás. Apretando cuestas. ¡Ay! Larga, 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 larga. Ahí tiene que apretar. Ahí tiene que apretar porque hay incomodidad para controlar el balón. Y aquí el cambio es de Galvez me parece. En Melgar. Y justo tenía un contraataque. Una suerte tiene Melgar. Con esto para el juego. Porque tenía para sacar rápido. El cuadro. Characato. Se va el Torito. Que asistió en el gol. Del empate. Piero Chirinos a la cancha. Venemos. Al ataque, Chirinos. Los Luis Arco nos llevan las referencias de él. Nuestro compañero de equipo en Arequipa. Entró el chato Barrena. Otro buen jugador ex-NI, ex-universitario, formado. Barrena. Va la pelota. Arriba. Arriba. Largo el balonazo. Y de cabeza. Lo manda afuera Melgar. Piña. Ganó un pasito. Ese bote. Otra vez. Complica todo. Sigue el juego. Arriba. Se restablece. El hombre del Characato. Buen giro. Entre dos. Puso bien el cuerpo. Foul. Parece rápido jugar. De Chirinos. Ojeda. Había distancia, dice el árbitro. Sigue el juego. Otra vez cayendo. ¿Qué pasó? Pelota para Galvez. Que saca rápido. Diosson Vázquez. Upa. Qué palota. Leao. Esos hermanitos estaban adentro. Esos hermanitos. Juega Melgar. Que lo busque ganar. Estaba en la mitad de la cancha. Agilio González. Contreras. Se quedó al fondo. Un corte de Galvez. Atención a ver si se animan. Encinas. Que ha trajinado bastante. Pero ha tenido socio. ¿Con quién juega? Hace en medio. La pelota que la pone bien Medina. Larga. Le quedó. No tuvo velocidad para correr. Sol. 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 Leo cómo se pone. Ahora buscando. A que venga Melgar con todo. Buena habilitación. Atención. Se mete al área. Pierna derecha del centro. Ahora quedó votando. Votando. Se salva Galvez. En una. Medina. Sancedo. El toque. Ahora girando. El Chato Barrena. Peña. Sigue Peña. Incursión de Peña. En diagonal. Ali. Lo tiene un hombre más. Melgar. Tiene que salir. Cuando sale en busca del arco contrario. Tiene que salir del fondo. Para achicar. Para hacer el equipo más corto. Y para que no haya tanta distancia entre la defensa y el medio campo y el ataque. Eso es lo que pide que salga. Es el momento. Lo dice tú Flavio también. Para pelota. Sin comer. Sin ataque. Melgar. A ver, veremos. El giro. Buscando. Moviéndose ahora. Por aquí. Chirinos. Cuesta por el otro lado. Cuidado con esos golpecitos. Los puede advertir el árbitro. De manos. Larry Cháñez. Aquí la respete el gol. Esta es la llave del gol. Aquí. El bote, ¿no? Abrió la puerta. El primero y el segundo. Salinas el primero. Y acá. Le encuentra Zúñiga para poner el empate. Adiró un centro. Buena pilota arriba. Solo sin marca. Y se lo perdió. Esa es. Gol. Gol. De Melgar. Amigos y amigas de CMD. Ojo. Frontal le da el 2 a 1 al cuadro Characato. Voltea el partido aquí en Chimbote. Y le da otro carisma al partido. Ganó Melgar. 2 a 1. El primer cabezazo al palo. Tiene rebote. Frontal le rompe el arco, ¿no? Acá está nuevamente solo el jugador de Melgar, que es Zúñiga. Mete el frontazo al palo. Y le queda Frontal. Que la agarra de lleno, ¿no? Con el empeine. Nada que hacer para el portero de Reyes, ¿no? Y con esto, ¿cuántas goles de fronta? Lo que comentábamos, ¿no? Se iba a buscar el arco contrario ya con un hombre más, Melgar. Y lo ha sabido aprovechar, ¿no? En los 89 casi, Flavio. Melgar voltea el partido. Atención. Atención, Arequipa. Porque el 6 de agosto Melgar seguro esperará el aliento de la afición. Cuando juega ante el Deportivo Pasto por Copa Sudamericana. Pelota adentro. Cuidado, tiene que defenderlo. Y con esto, resultado, envalentonado, como tú lo comentaste, Flavio. Tendrá una mejor semana de lo que venga Melgar. Sí, porque suma 30, ¿no? Ya respira mejor Melgar. Sí, ahí está, ahí está. El corte de Larry. Va la pelota. Muy molesta la afición del cuadro de Galvez, que va coliendo cosas duras. Sí, se complica más, se complica más Galvez, ¿no? Lo está sacando adelante Franco Navarro. ¡Cardín! ¡Cardín! Que sí, expulsado. 90 minutos casi. Barrena, lo último que puede ser de Galvez, tal vez. Dos más, tal vez por los cambios. Flavio, viene el pelotazo. Cuidado que es el partido del bote. Ha complicado a todos. ¡Puedo! Y ese bote, al palo, ¡pum! Y le queda servida, como nunca en el partido. Quedó servida una pelota tan fácil a alguien. Sí, que no dudó, ¿no? Frontán para sacar ese remate fuerte. No la colocó, nada. Quiso pegarle como venía. La empalma bien. Y ahí tienen, ¿no? La diferencia. Influen las redes por segundo, Casián. A ver, el giro. Va la pelota ahora con... Vázquez, mal pase, nunca horizontal. Todo en diagonal y atrás o hacia adelante. Casi se complica Barrena. Luis. Va el tránsito. Bien Medina. Sigue Medina. No le quedan piernas ya. Aliberty. Saque de puerta para Melgar. ¿Te ganó tu ex? ¿O te está ganando Zamorita? Justo con Melgar, ¿no? Es verdad. Bueno, dos de agregado. Bien, bien. Uru, uru, uru. Y estamos en el último ya. A ver, un cambio. Se va Encinas, que corrió toda la cancha. Todo por la banda zurda. Y entró Villalta. No entiendo. Jugará con tres lo último. El último minuto. Peña se va al atacante. ¿O Ruiz también? Va a mandar uno como nueve. Seguro. Vamos, a ver qué trae. Tú dijiste algo muy, muy importante. Perdieron la marca en ese lanzamiento desde el costado para el gol de cachete, Flavio. Sí, estaba solo. Y el oficio de cachete para acomodarse de testa para pegar. Ah, el resultado de los cambios. Cuando te resultan los cambios, bueno. Hay alegría en el comando técnico, ¿no? Los dos cambios, de Cuesta y Zunio. Juega Rogelio González. Pilota para Galvez. La gente como está en la cancha. Muy molestos con el equipo. Que va perdiendo el rumbo. Es el colero. Bueno, Melgar que va sumando. Y se va alejando. También sumó San Martín. Se quedó Comercio. Atención. Esto es la parte baja de atrás de la Copa Movistar. La saca Salinas que había dado la primera alegría. Ya el tiempo cumplido. Atención. Se va a acabar el partido. Tal vez la última de Galvez. Y viene Liberti. Le pinchan bien la bola a Buenquite. Me pareció Buenquite. No sé lo que opinas tú, Flavio. Pero fue falta finalmente y a favor de Galvez. No tiene compañía. No tiene compañeros. No se ha decidido nadie el ataque. Esta es la última. Ahora sí. Sí, lo van a buscar los centrales. Como delantero centro, ¿no? Sube Ruiz. Vía alta. Es el partido del bote. Cuidado con los botes. Es el partido del bote. Va a traer lo último Galvez. A ver el centro. Cuidado. Ahí va la pelota. Se pasó la pelota larga. Le hago que llevar media vuelta. Y va a decir. Pedían córner. Será Saker de meta, me parece. Otro reloj. Legario que va tomando. Miró el reloj. Miró el reloj. Va para atrás al círculo central. Sí. Aló. Vas a ganarlo. Melgar. Sacó. Mutón, amigos. Legario en la mitad de la cancha. Balón dividido. Fin del juego. Silvatazo de Legario. Melgar volteó el partido. Melgar ganó. Aquí en Chimbote venció a Galvez. Y con ello tendrá un aire. Sí. Felicidad de sumar en la Copa Movistar. Y sabiendo que tiene la mitad de semana. Otro gran reto de ganar en casa. Frente Deportivo Pasto. Con una ventaja que es muy complicada. Pero igual podemos. Arriba Perú siempre. Ganó Melgar. Y venció a Galvez. Flavio. El triunfazo de Melgar. Por la situación que se encuentra Melgar. Sumar tres puntos contra el colero que es Galvez. Y hacer un partido muy difícil. Pero lo saca adelante. Lo supo aprovechar. Los cambios le dieron resultado al técnico de Melgar. También influyó la expulsión de Velázquez. Se quedó con uno menos Galvez. Sin fuerza en ataque. Se aprovechó Melgar. Y bueno. Mérito. Mérito de Melgar. Que lo gana finalmente. Y hace ¿cuántos? Cinco años. Primera vez creo. Cinco años que. Primera vez que gana en 40 años. Nos cuentan aquí. Alfonso Cormejo. Flavio. Qué histórico. En una semana que... Y en qué momento. Claro. No ha sido un partido bien jugado. Pero el segundo tiempo se animaron a buscarlo un poquito más. Hubo mucha improsición al momento de controlar el balón. De tratar de jugar bien. No se puede en esta cancha. No se puede jugar bien. Es verdad. No se puede jugar bien. Y eso tuvo que ver mucho los goles. El extraño. El bote. Que complica a las defensas. Yo creo que ha sido un partido más que por ganas. Lo han buscado los dos. Y lo encontró Melgar. Suerte para Melgar. Sin duda. Aquí aparece que hay una mala lectura del comisario. No puede entrar la policía a sacar a los árbitros. Tienen la culpa. Los árbitros de nada. Y la policía ingresa respoltándolos. Y ellos no deberían estar saliendo así. Han salido. Han hecho un muy buen trabajo. Han hecho un gran trabajo la cuarteta. Y sobre todo la afición molesta con Galvez. No. Quizás está molesto por le anular un gol legítimo al Galvez. Tal vez. Es verdad. Me has hecho recordar. Tienes toda la razón. Y por eso tal vez. Se me arrepiento. La afición de Melgar. Que apoyen a este cuadro de Chalacato. Que a mitad de semana lo van a tener. Números que aparecen en pantalla amigos. En un instante más. Acompáñanos todavía. Las estadísticas llegan gracias a la auspicio de Primax. Todo para seguir. Dale. Dos a uno, Melgar. Que es un triunfazo. Sin duda. Sin duda. Sin duda. Un hombre más. Es cierto. Con una infantilada. Que la tarjeta. Por favor.